Mientras que Reforma y Carlos Loret de Mola están empeñados en hacer creer a los ciudadanos que ha bajado la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, mire cómo lo reciben en Veracruz. ¡Viva el fútbol! 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 ¡Gracia, presidente! ¡Presidente, Dios lo bendiga! Esto le escala, les duele en lo más profundo a los opositores. Pero amigos, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto poderlos saludar, mi nombre es Ceci Villalpando, como siempre pues agradecerles, se suscriban a este su canal si es que aún no lo hacen, activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Les mando un beso, un abrazo fuerte, fuerte, donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información, porque así recibieron amor con amor se paga a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con quien sí está bien encanejado, pues es precisamente con estos corruptos, estos que quieren sacar provecho con los recursos del pueblo mexicano. Y así les mandó este mensaje el presidente a los que quedaron electos, a todos esos nuevos gobernadores, presidentes municipales que van a intentar sacar las uñas, pues ya les leyó la cartilla el presidente Andrés Manuel López Obrador. El único propósito de robarse el dinero del presupuesto, ambiciosos, vulgares, y es oportuno decirlo ahora, porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales. Nosotros no queremos ladrones en el gobierno. Ojalá y los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función actúen con responsabilidad y con honestidad y así les vamos a entregar a ellos los recursos para que ellos hagan las obras. Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley, vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure, pero con achuela. No debe de olvidarse, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pues ahí está, avisados están, luego que no vayan a salir que son perseguidos políticos, que esto y que el otro, porque ya sabemos cómo se las gastan estos corruptazos, estos mano larga que dice el presidente, hay que hacerles manicure. Y bueno, pues hablando preciso de estos que robaron todos los recursos del pueblo mexicano en cuestión de estos que también se bañan, mire, como si fueran puritanos que ya no quieren reconocer quiénes eran integrantes de sus partidos políticos. Nos vergüenza para muchos en estos momentos, pero bueno, Veracruz donará a la Sedena el rancho de Javier Duarte en Valle de Bravo. Parte de la información que se conoce al respecto, pues fue el Congreso local quien aprobó que este gobierno de Cuitláhuac García done al ejército el rancho Mesas para el desarrollo de actividades militares. Y es que así era como lucía lo que quedaba, decían, del rancho Las Mesas, este rancho pues que fue propiedad del ex gobernador Javier Duarte. Ahí está parte de lo que se daba a conocer, qué quedaba de este rancho, pues las dimensiones precisamente de esta propiedad que dices, cómo puede ser posible que con tanto descaro vivían estos mañosotes rodeados de lujos a costas, a costillas del pueblo mexicano. Ahí decir, pues, cómo es posible, ¿no?, que ahora, pues es precisamente el gobierno de la Cuarta Transformación quien dice, se va a devolver al pueblo lo robado. Estas imágenes de este rancho llamado Las Mesas, ahí mire todo lo que tenían, todos los lujos que gozaban. Se puede ver, pues, la propiedad de este ex gobernador del PRI, recordemos, pues también hay asunto pendiente ahí con la esposa de este señor, Karime Macías, quien no quería renunciar a tener la abundancia, ¿verdad? Ahí la libreta que le encontraron esos mensajes de merezco abundancia, merezco no sé cuánto. Pues lo único que merece es irse al tambo, estar tras las rejas por todo ese desfalco que le propinaron a el pueblo mexicano. Mire ahí estos vestidores enormes, baños lujosísimos, todo a cargo del pueblo mexicano. Mire nada más las dimensiones de este rancho, cómo vivían, cómo... Mire, mire aquí, pues bueno, ya se sabe que esto va a ir a la Sedena, que puedan realizar ahí actividades. Ya se hizo posible, pues, esta situación. Más ahí al respecto, lo que se debe de devolver al pueblo, devolverle precisamente lo que se le robó. Mire, hasta con cámaras de seguridad, no vaya a ser que algún mañoso, un malandro le sorprendiera, ¿verdad? Pues si son lo mismo y lo sabemos. Pero bueno, ahí parte de estas imágenes, mire nada más, grandísimo este rancho, lo que se da a conocer también, pues como parte de la información al respecto de esta donación que fue aprobada esta semana por el Congreso local, este lugar que les mostraba, pues ahora va a ser destinado para actividades de la Sedena. Así lo decidieron, así aprobaron este dictamen los diputados locales, ahí se autorizó esta donación. Es grandísimo, de verdad. Mire, aquí está el porcentaje, los metros de este rancho que les mostraba, el llamado rancho Las Mesas. Y bueno, no hay pronunciación por parte ni oficio del gobernador, pero bueno, vamos al respecto con otro gobernador que anda ahí de lioso, que anda ahí, mire, haciendo estas declaraciones. Dice, hoy nos enteramos de que el gobierno federal a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado está subastando 33 mil metros cuadrados del bosque La Primavera, para que quede claro, en esos seis terrenos no se puede ni se podrá construir, no lo vamos a permitir. Y las reacciones a través de las benditas redes sociales, porque sigue este hilo de Enrique Alfaro, decía, le exigimos al gobierno federal que reconsidere, reconsidere lo que están haciendo, vamos a hacer una solicitud para que en lugar de vender nuestro patrimonio natural, se le entrega a los jaliscienses para hacer un proyecto ambiental público, para que se quede para todos y la posteridad. Los seis predios del gobierno federal lo están vendiendo, son el Palomar, el Cerro Pelón, de la zona en recuperación ambiental, Cerro El Tajo, que está protegida desde el 2018. Dice, ni le muevan, por la ley no se puede cambiar el uso de suelo, ni le muevan, dice Enrique Alfaro, ahí muy autoritario. Comenta Estela, ¿a poco sí le ganaron el negocio a Enrique Alfaro? Ni se preocupe, el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo va a permitir, esa zona seguirá protegida, aunque también debe de poner atención en los negocios que tienen ciertas inmobiliarias, algunos familiares políticos de Movimiento Ciudadano. Ahí sí hay que poner atención. Dice Filipo, ¿eso significa que ya habías vendido esas hectáreas y ahora te quieres volver su defensor? Pues qué hipócrita, porque eso pensamos, ¿no? Dice Joe, dice, todos pensamos lo mismo. El corrupto Gober ya las había tratado con sus amigotes inmobiliarios y ahora ni cómo devolverles el dinero del anticipo. Sigue sudando Enrique Alfaro por esta situación. Y mire, pues otra cosa que seguro no lo replicaron los medios convencionales, los medios tradicionales, es precisamente esta venta del avión, devolver al pueblo lo robado es la prioridad, venden en 65 millones de pesos el avión que usara Felipe Calderón. Ahí está, pues se informó que el pasado 11 de junio se vendió este antiguo avión presidencial Benito Juárez, el cual era usado por el expresidente Felipe Calderón. Ahí está, pues, el modelo, la marca de este avión. Y bueno, pues ahí va, poco a poco, en esta situación devolviendo al pueblo lo robado, pues en resumen de todo lo que se ha hecho para llevar a cabo estas actividades. Mire, pues aquí parte de la información. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recaudó 14.5 millones de pesos en subasta en línea. A través de estas pujas electrónicas destaca la venta de la aeronave que les comentaba, lotes de mercancía diversa, una casa habitación, así como siete terrenos urbanos. El Instituto logró recaudar esta cantidad en su más reciente subasta electrónica, al vender 130 lotes de bienes inmuebles, inmuebles también. Ahí está este portal donde se hace la subasta en línea. Este ejercicio de participación con 173 usuarios, los cuales presentaron 1,196 ofertas. Y en el caso de los bienes inmuebles, la subasta estuvo vigente hasta del 8 de abril al 19 de mayo. Y bueno, la de muebles del 6 al 19 de el mes en curso. Pero bueno, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí su comentario a través de sus palabras, sus letras. Porque mire, yo les decía al inicio del video, Loret de Mola reforma empeñados en que la aprobación del presidente va para abajo. Y mire, ahí en Veracruz, dice, esta colonia es bautizada con nombres de la Cuarta Transformación. La colonia cuenta con nombres como López Obrador, Bienestar, Beatriz Gutiérrez Müller y Cuarta Transformación. Pues no que no, no quieren al presidente, pues que no nos vengan con cuentos. Pero bueno, amigos, ya sabe, no se vaya sin antes suscribirte a este su canal, activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando. Un beso, un abrazo. Regálenme su respectivo like si es que mi trabajo le gusta. Ayúdenos a que esta información viaje a lo largo y ancho de estas benditas redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.